Me gusta tanto todo lo que hace mi gente Un pueblo unido que estimo demostrar Que tiene gracia, que tiene música pa' gozar Y sus platillos nadie los puede igualar El amalito, un atolito que bien sabrá A donde venga usted lo puede encontrar No pierda tiempo y venga pa' mi ciudad En Guatemala todo es bueno de verdad ¿Qué quiere que diga si así es mi gente? Mi Guatemala, un país que hay que apreciar ¿Qué quiere que diga si así es mi gente? Mi Guatemala, donde quiera ella está Mi Guatemala, la reunión Tantos lugares que les puedo yo mostrar Tiene su fauna, tiene su historia, ya usted verá Bellos paisajes, sus grandes lagos que disfrutar Y sus volcanes majestuosos de verdad No olvide nunca si se quiere refrescar Eremos gallo, nuestra cerveza, la ciudad Hay cal de frutas, una bebida artesanal En Guatemala todo es bueno de verdad ¿Qué quiere que diga si así es mi gente? Mi Guatemala, un país que hay que apreciar ¿Qué quiere que diga si así es mi gente? Mi Guatemala, donde quiera ella está La misma orquesta, ya tú sabes ¿Qué quiere que diga si así es mi gente? Mi Guatemala, un país que hay que apreciar ¿Qué quiere que diga si así es mi gente? Mi Guatemala, donde quiera ella está Su arte y teoría, su folclor y su gente Esos colores que nos hacen diferente Su calidez la encontrará muy cerca siempre En Guatemala todo es bueno de verdad Muchísimas gracias a Guatemala por ese cariño de siempre Vaya que sí Llegó tu orquesta, mamá Chislam! 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 Gracias.